Te queremos compartir algunos aspectos importantes que debes de tener en cuenta al momento de utilizar productos de síntesis química y biológica. Algunas de estas son que el producto a utilizar, el empaque, esté en perfectas condiciones. Dos, el grupo funcional del producto. Tres, la categoría toxicológica del producto, que nos lo va a decir el color de lavanda. Y en lavanda hay unos pictogramas que son unas figuritas que nos dicen que elementos de protección son necesarios para utilizar con ese producto. Es importante acotar que durante la aplicación de los productos se debe evitar consumir alimentos, bebidas y fumar. Luego de terminar los productos y que el envase esté totalmente desocupado, se debe realizar la práctica del triple lavado. Se enjuaga el frasco tres veces, sacudiéndose uniformemente, el agua se deposita en el tanque de la preparación y el depósito o el frasco se debe perforar para evitar su reutilización. Si te gustó este video, comparte, dale like y comenta.